Ok. El día de hoy vamos a analizar los aspectos de los reglamentos de construcciones, sobre todo también aspectos de la evolución de los reglamentos y qué asuntos pudieran seguir pendientes que requieran una atención nuestra. Entonces, en primer lugar, nuevamente regresamos a lo que somos. Somos gestores de riesgo, por lo tanto tenemos que entender que el riesgo es un futuro, es un futuro negativo y es un futuro creíble. Y como vimos el día, esta madrugada, anoche, lo que ocurrió en Tula era un futuro que podía ocurrir, que era muy negativo, ya vimos qué tan grave, y que había elementos para combinarlos e imaginar que esa tragedia de personas muertas en un hospital podría ocurrir. Es decir, no es fácil, no es fácil porque nuestra mente habitualmente niega, se niega a pensar en el futuro negativo. Nos encanta pensar en los futuros positivos llenos de flores y llenos de cosas maravillosas. Y la otra es que a veces no somos capaces de combinar los datos para poder imaginarnos esos futuros y hacerlos creíbles. Por lo tanto, el riesgo lo construimos intelectualmente. El riesgo es una construcción intelectual. Y ustedes, como gestores de riesgo, deben olfatear el riesgo, deben desarrollar esa habilidad para imaginar futuros negativos a partir de los datos, a partir de las creencias, a partir de la experiencia. Es decir, usamos datos, les agregamos experiencia y al último les agregamos creencias. Y cuando hablo de experiencia, no necesariamente es la de ustedes, porque ustedes tal vez nunca han estado en un huracán o en un tsunami, pero sí podemos preguntarle a personas que han estado ahí y a partir de su experiencia construir intelectualmente riesgo. Decíamos que nosotros ya no usamos ni la bola de cristal, como viene aquí, ni tampoco el chango de catemaco, ni nada de eso, ¿no? Utilizamos modelos para asomarnos al futuro y para conjurar los daños y pérdidas. Eso sigue siendo lo mismo. ¿Por qué se asomaban nuestros antepasados al futuro o trataban de asomarse con otros métodos? Pues porque querían comprender lo malo y querían evitarlo, conjurar esos futuros negativos. Entonces, de algún modo, nuestra chamba sigue siendo la misma. Y el análisis del riesgo implica comprender que el riesgo son daños y pérdidas del futuro. Entonces, los daños, ya los vimos, pueden ser muertos, pueden ser heridos. Ayer tuvimos 10 en un hospital. Pueden ser cosas que se rompen, cosas que se averían. Vimos cómo el agua rompe casas, rompe tirabardas. También puede descomponer cosas, ¿no? Yo no sé los daños dentro de ese hospital asumidos por cuantificar el daño en equipo, en tomógrafos, en equipo médico, en computadoras, tal vez. No sé si llegué a ese nivel, pero son daños que están ahí. Y las pérdidas, pues yo no sé, en Ecatepec, por ejemplo, cuántas horas perdidas la gente que tuvo que enfrentarse al tráfico porque todo Ecatepec estaba bloqueado por inundaciones. Hoy en la mañana vimos en la caseta de Jorobas, que es donde se une en Huehuetoca, donde viene la autopista México-Querétaro y se une al circuito exterior mexiquense, pues el carril completo estaba inundado por el desbordamiento de una pequeña presa. Entonces, esas pérdidas, horas y horas de vehículos que tuvieron que quedarse varados para poder cruzar ese tramo, pues implican las pérdidas. Entonces, nuestro trabajo es ser capaces de identificar daños y pérdidas del futuro. Para eso tenemos que comprender los peligros, que vamos a profundizar ahorita un poquito más en el tema de peligros. Entonces, la exposición, los bienes expuestos, cuando hablamos de edificios o de construcciones o de estructuras, tenemos que entender que las estructuras son de diferentes tipos. Y la exposición nos ayuda a determinar incluso las características de seguridad que queremos. Por ejemplo, una estación de bomberos. ¿Qué contiene una estación de bomberos? ¿Qué está expuesto en una estación de bomberos? Pues en la estación de bomberos, que por cierto se inundaron estaciones de bomberos ayer en la tarde, ¿qué hay en una estación de bomberos? En una estación de bomberos tenemos a los bomberos, equipo de rescate, personal entrenado, técnicos en urgencias médicas, ambulancias tal vez, que van a ser muy necesarios en el caso de una crisis. Por lo tanto, tienen que sobrevivir las estructuras de bomberos. Por otro lado, las escuelas. ¿Qué hay en una escuela? En la escuela hay niños, niñas, lo que más amamos en nuestra vida, los hijos, y no queremos que les pase nada. Por lo tanto, queremos escuelas resistentes, escuelas seguras. Una planta de energía es muy importante que resista porque si viene un evento desastroso y nos quedamos sin luz, pues tampoco nos podemos comunicar y se incrementan las pérdidas. Tenemos también, por ejemplo, lugares donde nos curamos, un hospital como lo que vimos ayer. Entonces, estos hospitales pues tienen que ser lugares muy seguros porque cuando hay un desastre es muy probable que sea necesario disponer de esas instalaciones para poder salvar la vida de otros. Cuando se conjuntan dos fenómenos como una pandemia y tienes pacientes en el hospital tratando de salvar sus vidas frente al COVID y al mismo tiempo se inunda, pues ya se dan este tipo de eventos concatenados, de multiamenaza y complejos, por supuesto. Pero que se pueden deshebrar, es decir, podemos descomponerlos en sus elementos de manera racional y construir instrumentos de prevención. Entonces, los bienes expuestos, la exposición y los bienes expuestos determinan qué tipo de estructura queremos para esos bienes. La vulnerabilidad son características de esos bienes, ¿no? Si ese hospital hubiera tenido tal vez compuertas para que el agua no se metiera, no sé qué altura alcanzó en algunos puntos, pero pues tal vez no hubiera entrado tanta agua, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad, lo hemos venido observando, tiene que ver con la forma de las estructuras, una estructura que tiene irregularidades en planta o verticales de su rigidez, ya lo vimos. Puede tener un comportamiento inapropiado y generar fuerzas de cortante, puede generar fuerzas de flexión o puede generar fuerzas de torsión, como lo estuvimos viendo en las sesiones pasadas. Entonces, un inmueble que está mal diseñado, que tiene una mala forma, pues puede convertirse en un inmueble vulnerable, ¿no? Y hay factores que pueden amplificar estos procesos, ¿no? En algunos casos podemos considerar, por ejemplo, que la vulnerabilidad crece si no le das mantenimiento a una estructura metálica o si usas mal un edificio. Los edificios se calculan para un cierto peso. Entonces, y eso lo vamos a ver después, que son pesos vivos, que son pesos muertos. Entonces, hay una cantidad máxima de peso con el que se calcula un edificio. Y si sobrepasamos ese peso, comenzamos a forzar al edificio a trabajar en exceso. Entonces, el riesgo es esta relación de peligro, exposición y vulnerabilidades y procesos amplificadores. Y podremos definir, Pérez Ortiz 2009, me parece que es esta definición, que el riesgo son daños y pérdidas posibles de bienes vulnerables expuestos ante un peligro dado. Yo pongo posibles porque a veces no tenemos suficientes datos para hacer un análisis probabilístico. Pero eso no significa que no podamos prevenir. Por ejemplo, ¿qué probabilidad había de que se murieran 10 personas en un hospital en Tula porque se desbordó una presa? Pues no sé qué probabilidades había, pero sí había, pero era posible. Podríamos, sin construir una función de probabilidades, de distribución de probabilidades, fácilmente podríamos haber mezclado ingredientes y llegar a la conclusión de que ese sitio requería un plan y un protocolo y un sistema de alerta, ¿no? Como vemos ahora en todo el país. Vamos a enfocarnos un poquito más. Nuestro objetivo el día de hoy es llegar al tema de reglamientos de construcción. Entonces, vamos a adentrarnos un poquito en lo que son los peligros para poder avanzar sobre estas ideas que quiero compartir con ustedes. Entonces, el peligro es la capacidad destructiva de un fenómeno natural, humano o una combinación de ambos. Es decir, los peligros pueden ser naturales, pueden ser provocados por el ser humano o pueden ser socionaturales. Y aquí tenemos esto, ¿no? Se clasifican en tres categorías los peligros. Los naturales, que habitualmente tienen que ver con la dinámica interna del planeta. Y son naturales porque no podemos intervenir sobre ellos. Una erupción volcánica, un sismo, un tsunami. El ser humano no tiene la capacidad de poder intervenir sobre estas capacidades destructivas naturales, ¿no? Hay los antrópicos, pues ya lo hemos visto, incendios, explosiones. Ahorita, antes de entrar con ustedes, mientras revisaba la presentación, estaba escuchando una conferencia muy, muy interesante justamente sobre reglamentos y sobre cómo incluir en el tema de reglamentos la prevención de incendios, que es otro tema bien interesante, que es totalmente antrópico. Y hay otros fenómenos socionaturales, ¿no? Son socionaturales porque estos peligros socionaturales, un componente es humano y otro componente es natural. El caso de las inundaciones es el más común. Incluso el caso de las tormentas severas, ¿no? Ya vimos que la tormenta severa no tiene un comportamiento 100% natural. El sistema es natural, pero el comportamiento está determinado por la deforestación que hemos hecho de las ciudades. Regreso a la tormenta de ayer, perdón que me regrese muchos ejemplos, lo traigo muy fijo. Si nosotros deforestamos y ponemos pavimento, entonces la lluvia va a ser más intensa, incluso con granizo, por la isla de calor. Pero, por otro lado, cuando cae el agua, si nosotros ya deforestamos y nosotros ya pusimos pavimento, el agua no se va a poder infiltrar al suelo y, por lo tanto, va a escurrir por la superficie y se va a concentrar en algún lugar y provocará daños por inundación. Entonces, la capacidad destructiva de un peligro se puede medir por su intensidad, qué tan fuerte se manifiesta, por su frecuencia y por el área que afecta. Ahora, necesito pedir su ayuda, chicas, chicos. Somos poquitos, así es que les pido que me ayuden. ¿Qué otros peligros afectan con mayor frecuencia a las estructuras? Alejandro Galicia, ¿qué otros fenómenos, otros peligros afectan a las estructuras? ¿Qué peligros afectan a las estructuras que tú hayas visto? Pues el que comúnmente conocemos, los sismos. Ok, gracias. Alexis Camacho, ¿qué otro hay además de los sismos que afectan a las estructuras? Giovanni. Hola, buenas tardes. ¿Puede ser hundimientos? Hundimientos, muy bien. Freddy Rendón, ¿otro peligro que afecta a las estructuras? Este, la erosión o lo que esté derivado del intemperismo. Bueno, eso las altera con el tiempo, sí, puede ser. Reyes, ¿otro peligro? Los hidrometrológicos, maestro. Muy bien, la lluvia y los escurrimientos de agua pueden erosionar los cimientos. Es muy frecuente ver que los puentes se caen porque el agua erosionó sus cimientos. Pero hay otro muy frecuente que es el viento. El diseño de un edificio se hace contra sismo y contra viento. También cuando se diseñan puentes, se diseñan contra socavación, es decir, que las pilas, que la cimentación no sea erosionada y se caiga el puente. Ya vemos que a veces no funciona porque se caen con mucha frecuencia los puentes. También hay diseño contra fuego, es decir, a lo mejor ustedes han visto estos incendios donde se incendia una nave industrial y la nave se colapsa, acaba cayéndose la estructura completa. Y pues también ha habido otro tipo de diseños, diseño contra tsunamis. Por ejemplo, el empuje del tsunami y el golpeteo de escombros lo calculan de alguna manera. Ha habido esfuerzos particularmente de grupos norteamericanos. A mí alguna vez me tocó participar con un grupo de estos. Entonces, lo que se tiene que hacer para garantizar la estabilidad de una estructura es identificar cuáles son los peligros a los que pudiera estar expuesta y después tratar de comprender esos peligros. Entonces, para este ejemplo del reglamento, quiero tomar de ejemplo el peligro sísmico. ¿Por qué? Porque es el más frecuente y el que más tenemos evidencia de cómo influye sobre la reglamentación de construcciones. Un sismo es el resultado de que la placa oceánica, la placa parte de la corteza terrestre, una parte de la corteza oceánica, choca contra la corteza continental. Al chocar, esta placa se está hundiendo porque aquí está saliendo más magma, ¿no? Entonces, aquí sale el magma, se convierte en lava, empuja la corteza terrestre, pero esta, al encontrarse con una corteza continental, que es más gruesa, termina chocando y atorándose. Y al momento en el que se atora, empieza a acumular energía elástica, como si fueran dos enormes resortes, empieza a guardar energía, y a guardar, y a guardar, y a guardar energía elástica. Esta energía elástica, tarde o temprano, se rompe la corteza y se libera, como dos trampolines, se libera la energía elástica guardada, y se genera un sismo. Ese sismo comienza en donde comienza la ruptura, y a ese lugar se le denomina el foco. El foco es el sitio donde comienza la ruptura. La cantidad de energía liberada, ¿cuántos focos tiene cada sismo? Cada sismo tiene un solo foco. Entonces, esto es del Museo de Kobe, de los sismos, en Kobe, Japón, y lo que nos muestra es la escala de magnitud. Entonces, la escala de magnitud no es lineal, sino que un sismo de seis, esta es la energía, la esfera pretende ejemplificar la cantidad de energía liberada, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que esta esfera representa la energía liberada por un sismo de seis, y este por uno de siete, y este uno de ocho, y acá arriba vemos esta esfera gigantesca, uno de nueve. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que el foco fue pequeñito, era un foquito, un foco más grande, más grande, más grande, un foco tote, ¿no? Entonces, la escala de magnitud representa la cantidad de energía liberada, pero eso no nos es suficiente para poder conocer la capacidad destructiva del terremoto. Nosotros sabemos que mientras más cerca estás del foco, aquí hagan de cuenta que este es un foco, y esta es una lámpara que está liberando luz, nosotros sabemos que mientras más cerca estás del foco, más energía recibes, y mientras más te alejas, menos energía te toca, ¿no? Y eso ¿por qué es? Porque la cantidad de energía aquí se distribuye en este círculo, pero conforme te alejas, el círculo tiene que ser más grande, y por lo tanto, la energía se distribuye en un área mayor, y con la distancia, pues se pierde energía geométricamente. Entonces, esto es lo que llamamos atenuación geométrica de la energía. ¿Cuánta energía vas a recibir tú, que es lo que nos importa a nosotros a la hora de diseñar una estructura? Pues depende si estás cerca del foco, o si estás lejos del foco. Mientras más cerca estás del foco, más energía recibes. Pero por otro lado, ustedes tal vez han jugado con una lupa, la colocas al sol, y lo que hace es concentrar la energía, y puedes incluso quemar un papel o la madera, ¿no? ¿Por qué utilizo este ejemplo? Porque existen condiciones del suelo, del subsuelo, que pueden hacer que la respuesta sísmica se amplifique. El ejemplo más claro es el que hay en la Ciudad de México. La zona del lago recibe más cantidad o amplifica la respuesta sísmica, ¿no? Entonces, en el lago se siente más fuerte el sismo, para que nos entendamos un poco, que en la zona de Lomas. Estos son los sismos que han ocurrido. Hay tres tipos de sismos. En México están los de subducción, que están en el lindero del Océano Pacífico. Aquí ocurren los terremotos más grandes. Y lo que vemos aquí, cada círculo representa el área que se rompió. Entonces, en 1932 aquí hubo un tremendo sismo. Que, bueno, el día que se repite uno de esos, a Guadalajara no necesariamente le va a ir muy bien. Y, bueno, aquí tenemos diferentes sismos. Y hay lugares donde no ha ocurrido sismos. Aquí y acá. Y la hipótesis es que, como se sigue acumulando y acumulando y acumulando energía, tarde o temprano esa energía se va a liberar. Entonces, mientras más tiempo pasa, la hipótesis es que más energía se acumula. En los sismos de 1985, y digo sismos porque no fue uno. Fueron dos. El primer sismo del 19 de septiembre fue este de aquí. Se rompió esta zona. Y el segundo sismo ocurrió acá. ¿Por qué se dice que fueron dos? Porque si fuera réplica ocurriría en la misma zona. Pero aquí ocurrió en otro lugar. Por lo tanto, son los sismos de 1985. ¿Qué ocurrió el 7 de septiembre del 2017? Pues que en esta zona de Huantepec se liberó energía y se generó un sismo, ¿no? Pero también el 19 de septiembre de ese mismo año, más o menos en esta zona, ocurrió otro sismo. Entonces, tenemos sismos que son de subducción, que son estos que ocurren en la línea costera, habitualmente en esta región. Hay otros que son sismos profundos, que son subducción, pero ocurren en una zona un poco más profunda. Es decir, los sismos, los sismos de subducción o conocidos como de subducción, habitualmente ocurren, pues no sé, en esta zona de aquí, ¿no? Y los sismos conocidos como sismos profundos, pues ocurren en esta parte de acá, ¿no? Y hay otros que son los sismos superficiales o corticales y llegan a ocurrir en esta parte de acá. Entonces, lo que nosotros vemos en la imagen del Instituto de Geofísica de la UNAM, que es la fuente, esta de aquí, pues vemos los sismos de subducción, ¿no? Bueno, los rojos, estos que están acá, son profundos, son sismos, también tienen que ver con la subducción, por supuesto, pero son profundos. Y estos azulitos son corticales, son sismos muy superficiales que ocurren dentro de la placa. Entonces, el 19 de septiembre el sismo ocurrió aquí, más al norte de lo que siempre se había visto o de lo que se conocía y se creía. Y eso, bueno, de algún modo genera un poco de sorpresa. Pero, ¿cuándo va a ocurrir el próximo sismo y de qué tamaño va a ser? No lo sabemos. Hasta el día de hoy, pues conocemos sismos 8.1, tal vez un 8.2, pero datos históricos, particularmente el doctor Gerardo Suárez, que los que no lo hayan visto fue uno de nuestros invitados a las conferencias que tuvimos, él, a partir de datos históricos, junto con otros especialistas, llegaron a la conclusión de que el 28 de marzo de 1787 ocurrió un terremoto mucho más grande. Ese es el área de ruptura, toda esa área está marcada aquí, que sería prácticamente todo esto de acá. Es decir, que se rompa todo esto al mismo tiempo, es lo que significa desde acá, todo esto. Entonces, estos grandes sismos sí llegan a ocurrir. No sabemos con qué frecuencia, pero con estos datos de intensidad e informes del tsunami ocurrido, se llegó a la conclusión de que han ocurrido y seguramente algún día van a volver a ocurrir estos megaterremotos, también en México. Ahora, hablando de las estructuras, ¿cómo medimos el peligro? El peligro sísmico lo medimos por la aceleración. Esto que ven aquí es la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, ¿cómo aplica esto al edificio? Aquí abajo tenemos el peso de todos los pisos, multiplicado por la aceleración del sismo. Es decir, el sismo provoca una aceleración. Y lo que tenemos que hacer nosotros es la masa del edificio, toda la masa, la vamos a multiplicar por la aceleración. Y esa es la fuerza lateral. Es decir, ¿cuál es la fuerza que hay en este entrepiso, en este, en este, en este y en este? Eso depende de la masa, de lo que hay arriba y de la aceleración en ese punto. Por lo tanto, cuando hacemos el diseño de una estructura, ¿cuál es el cortante para el cual vamos a calcular la resistencia y las fuerzas? Entonces, aquí tenemos una fuerza y acá abajo hay una fuerza que reacciona. Por lo tanto, esta columna, o todas estas columnas, van a estar sujetas a diferentes fuerzas. ¿Qué fuerzas dijimos que va a haber? Pues se van a generar fuerzas de flexión, se van a generar fuerzas de cortante, con grietas de tensión diagonal, que ya platicamos de ellas y las vamos a seguir analizando. ¿Qué más le va a ocurrir? Pues que si el edificio tiene diferentes rigideces verticales, es decir, cada piso tiene diferente rigidez, pues vamos a poder ver otro tipo de fenómenos, como pudieran ser desplazamientos importantes, con cortante aquí y con, a lo mejor, torsión acá, perdón, con flexión acá abajo. Pero si el edificio, además, es un edificio chueco, entonces, es decir, que es irregular en planta también un edificio de esquina o un edificio que tiene formas raras, pues ya dijimos que el edificio va a chicotear, lo dijimos la otra vez, lo comparamos, ¿se acuerdan?, con las coleadas, donde hay un centro de rigidez. Recuerden que la rigidez es la resistencia a la deformación. Entonces, hay un centro de rigidez y mientras más lejos estás del centro de rigidez, pues más fuerte va a ser el impulso que vas a tener, ¿no? Y más vas a chicotear en esa parte, ¿no?, mientras más te alejas del centro de rigidez. Por lo tanto, todo esto comienza conociendo algo. Si nosotros somos capaces de conocer la aceleración que va a provocar el sismo, la aceleración máxima que va a provocar el sismo, entonces podemos calcular la fuerza que va a tener que resistir el edificio. ¿Por qué? Porque la masa, pues también la podemos calcular, pero la masa, pues aquí está, nosotros la podemos calcular, podemos medir el número de muros, el espesor, multiplicarlo por su peso promedio y entonces podemos calcular cuál es el peso. Pero la fuerza final va a depender de la aceleración. Y como hemos dicho, los sismos, de repente, no siempre hemos sabido el sismo máximo que se pueda presentar. De hecho, el día de hoy tampoco lo sabemos. Entonces, conforme hemos ido conociendo las fuentes sísmicas, también hemos ido mejorando la elección de la aceleración de diseño. Bueno, cuando vamos a diseñar un edificio, tenemos que tener una aceleración de diseño, un coeficiente por el cual vamos a multiplicar el peso del edificio y entonces vamos a poder tener las fuerzas y una vez que tienes las fuerzas, pues puedes calcular la resistencia que se necesita para soportar esas fuerzas. Entonces, esto que ven aquí es un mapa elaborado con base en un estudio hecho por el doctor Mario Ordaz y Eduardo Reynoso de la UNAM, del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Y lo que nos muestra es, si ocurriera el sismo de la brecha de Guerrero, cómo se distribuirían las aceleraciones. Es decir, cómo se movería el suelo. Y aquí lo que podemos apreciar en un primer momento es que mientras más lejos estamos del foco, menos energía nos toca. ¿Por qué? Ya lo dijimos. Si acá está el foco, mientras más lejos estás del foco, pues menos luz te llega. Y de manera similar, mientras más lejos estás del foco, menos aceleraciones vas a tener o menos aceleración va a sufrir el suelo. Entonces, ¿por qué lo medimos en unidades de aceleración? Que estos son GALES. Esto les va a servir posteriormente, pero la unidad de medición de la aceleración es el GAL. Entonces, aquí vemos un mapa de aceleraciones y está en GALES. Y vemos, bueno, que va desde 50 GALES hasta 450 GALES. Ya después veremos qué significa eso en términos reales. Tan solo les puedo decir que en 1985, en el edificio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se alcanzaron 181 GALES. Entonces, imagínense que hay lugares que podrían tener hasta 450 GALES. ¿Cuál le hacemos para saber en un sitio específico qué tanto se va a amplificar la respuesta sísmica? Es decir, las lupas. ¿Qué tantas lupas hay en un lugar? Pues eso se hace en la Ciudad de México. Sabemos que las zonas de mayor amplificación son las zonas del lago. Entonces, ¿podemos identificar las zonas de mayor aceleración? Sí, sí podemos hacerlo. Y lo que ustedes observan aquí es un estudio de microzonificación sísmica en el estado de Veracruz. No sé con exactitud qué municipio es, pero colocan estos aparatos para poder calcular qué tanto se va a amplificar la respuesta sísmica ante un terremoto. Entonces, si nosotros quisiéramos saber cuál es la aceleración de diseño, pues tenemos que ver los sismos que han ocurrido, los que podrían ocurrir. A eso le agregamos el suelo, depende del tipo de suelo en el que estés, y entonces vas a poder obtener una aceleración máxima. Y esa aceleración máxima es la que vas a utilizar para calcular la resistencia, para calcular las fuerzas laterales que va a sufrir el edificio, esta fuerza que llega del ladito, pero también para poder identificar el tipo de fallas que podrían ocurrir y hacer un diseño de la estructura para que resista estas fuerzas sin sufrir daños. Algo que vimos es que las irregularidades de un edificio en cuanto a su rigidez pueden provocar torsiones, ¿no? Y que, bueno, aquí vemos algunas, visto desde arriba el edificio, si está en forma de X, pues lo puedes transformar en condiciones más cuadradas, ¿no? Más regulares. ¿Para qué? Para evitar los efectos de torsión, que ya dijimos que se genera un centro de rigideces y todo lo que se aleja del centro de rigideces. Aquí nada más para que lo tengan ustedes presente. ¿En dónde estaría el centro de rigideces? Pues aquí está el centro de rigideces. Acá está el centro de rigideces. Acá, no sé, tal vez esté por acá el centro de rigideces. Y por lo tanto, todo lo que esté lejos del centro de rigideces va a chicotear y va a generar esfuerzos de torsión, ¿no? También hablamos de las irregularidades verticales. Entonces, estas irregularidades verticales hacen que el cambio de rigidez entre un nivel y el otro pueda provocar daños importantes, ¿no? Y entonces aquí vemos algunos edificios donde el que tiene mayor riesgo es este de aquí porque su rigidez de la planta baja al primer nivel hay un cambio muy fuerte de rigidez, ¿no? Este vemos que está muy regular. Es decir, más o menos bajan las columnas hasta el nivel de piso. Sin embargo, aquí vemos columnas que no llegan hasta abajo, ¿no? Entonces, bueno, este tendría tal vez un comportamiento mejor, ¿no? Aunque tiene menos columnas este piso que este de acá. Es decir, hay una diferencia de rigidez entre la planta baja y el primer nivel y ya dijimos que eso podría provocar que el primer nivel colapse, ¿no? Perdón, la planta baja colapse. Y acá vemos un caso donde las columnas llegan todas hasta el piso. Si ustedes lo observan, es más o menos regular y tiene estos muros. Entonces, podría parecer que este es el que tiene mejor comportamiento. Después le podría seguir este y luego este, ¿no? Y este porque no llegan hasta abajo las columnas, ¿no? En cambio acá hicieron llegar las columnas hasta abajo. Pero todo esto que estamos observando se ha aprendido después de muchos terremotos. Cada vez que hay un terremoto va un conjunto de personas, estudia lo que ocurrió y con ese estudio pues va generando recomendaciones para no cometer los mismos errores en un futuro. Y eso hace que si tú tienes un reglamento, el reglamento te sirve para que tú puedas seguir las recomendaciones y hacer algo muy parecido a lo que ya se vio que funciona y evites lo que ya se vio que no funciona. Y justamente para eso, para poder transmitir esa experiencia y en muchos casos esa experiencia en un principio empírica. Alguien lo observó y después de eso se llevó a un modelo teórico y luego se convirtió en modelos matemáticos y se pudo calcular y se llegó a ciertas conclusiones. Sin embargo, todavía se sigue viendo el comportamiento de ciertos elementos de las estructuras, ¿no? y por ejemplo en Senapred hay unos simuladores donde se colocan muros para ver cómo fallan y para poder comprender cómo se comportarían edificios en un sismo determinado. pero todo ese conocimiento de laboratorio, todo ese conocimiento de modelos matemáticos y todo ese conocimiento de la experiencia de lo que se ha vivido se tiene que documentar y se tiene que exigir. Si hay cosas que ya vimos que van a fallar, por supuesto tenemos que evitarlas y si ya vimos que hay cosas que funcionan pues tenemos que sugerirlas y para eso más o menos para eso son los reglamentos de construcciones. ¿Quién de ustedes me puede ayudar a decirme qué es un reglamento de construcciones? ¿Son las medidas adecuadas como se debe construir una estructura ¿Qué más traerá ahí el reglamento de construcciones? Algo muy importante que les platicaba ahorita que hablábamos de los sismos. ¿Cómo qué creen que traiga? Estudios, análisis y normas. Ok, trae estudios, análisis. Trae recomendaciones de cómo hacer las cosas para empezar ya lo dijeron por ahí, ¿no? Pero además ¿qué otra cosa crees que traiga el reglamento? Ya dijimos el riesgo ¿cuál es el primer elemento del riesgo? Es el que hemos venido platicando. ¿De qué parte del riesgo hemos venido? El peligro son peligros. El peligro exactamente. Entonces, un reglamento de construcciones nos va a plantear muchos elementos importantes, pero también de algún modo nos va a decir cuál es el peligro de diseño. Y eso es un lío porque hablar del peligro de diseño implica tener datos del pasado y poder determinar cuál es el riesgo aceptable. y eso es un tema sumamente comprometedor y que requiere mucha responsabilidad. Entonces, según algunos datos de Senapred, dice que el reglamento de construcción son documentos legales, es decir, tienen una obligatoriedad, ya son una norma que tienen la función de proteger a la sociedad contra la falla o mal funcionamiento de las edificaciones. Aquí aparecen dos elementos sumamente importantes el primero de ellos es la falla y el segundo elemento que no pueden perder ustedes es el funcionamiento. Falla que se rompa y se caiga o se rompa y quede tan dañado que lo tengas que demoler y funcionamiento implica pues que siga cumpliendo con su función original. Por ejemplo, la inundación de Tula de ayer. la estructura no sufrió falla. La estructura sigue, la lavas, la pintas, la desinfectas y la puedes seguir usando. En cambio, el funcionamiento pues ese sí dejó de cumplirse, ¿no? Entonces, cuando se hace un reglamento de construcciones, hay unos límites. Hasta ahí se puede permitir. Entonces, hay estados límite de falla y estados límites de servicio o de funcionamiento. Entonces, un reglamento ya aquí nos dice dos cosas. Nos ayuda a que no se caiga y a que no sufra desplazamientos o a que no sufra daños menores que hagan que deje de funcionar. Entonces, es un documento, es legal, eso también es algo bien importante. ¿Por qué? Porque estás obligado a cumplirlo, pero también, y lo vamos a ver ahorita, a veces puedes estar cumpliendo algo que ni siquiera tú entiendes. Yo debo decirles, la primera vez que me acerqué a los reglamentos de construcciones, en mi escuela me decían, así se hace y punto, ¿no? ¿Por qué? Porque así se hace y punto. Y cuando vino el sismo de 1985, la gente tuvo que cambiar su pensamiento y aún así, a mí mis profesores me decían, así se hace y punto. Yo evidentemente estudié bastante después del sismo del 85, ingeniería, pero no nos poníamos a analizar qué había detrás de esto y cuál era el riesgo aceptado y quién lo había aceptado porque quién se imagina que acepta este riesgo. O sea, al definir el peligro, al mismo tiempo estás definiendo el riesgo, ¿no? Al definir cuáles son las medidas que vas a aplicar para este, cuáles son las medidas que vas a aplicar para utilizar la experiencia y los estudios de laboratorio y que se parezcan alguien está decidiendo. Entonces, ese alguien o ese conjunto de personas pues también tienen una responsabilidad muy difícil y a veces no se logra dejar en claro. Luego, el grado de protección que puede lograrse no es absoluto. Aquí, algo bien interesante. Adelante, Reyes. Entonces, ¿sería como en la cuestión de la línea 12 o sería algo más complejo? No, a ver, en el caso de la línea 12, este, hay, el reglamento también establece cuáles son las metodologías, ¿no? Entonces, lo que pareciera en la línea 12 es que hubo fallas acumuladas. Dijimos la otra vez que un índice de vulnerabilidad estructural puede ser un conjunto de errores pequeñitos, muchos errorcitos que se acumulan, pero también puede ser horrores, ¿no? Es decir, errores tan graves que pueden llegar al colapso, ¿no? Y ya dijimos que el reglamento tiene que evitar la falla y tiene que garantizar que siga funcionando y aquí en el caso de la línea 12 vimos que no ha funcionado así. Yo voy a esperar a que lleguen los dictámenes finales y si llegan antes de que terminemos esta materia los revisamos. Ya para entonces ustedes tendrán mucho más claridad de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, aquí hay algo bien importante que dice no es absoluto sino que debe de ser el óptimo en el sentido de que sea congruente con las consecuencias de las posibles fallas y con el costo de incrementar la seguridad. Fíjense este tema. Aquí tú tienes un tema que tiene que ver con otro tema que está siempre detrás del riesgo. Detrás del riesgo el que no arriesga no gana. Entonces, cuando hablamos de riesgo estamos refiriéndonos a este daños y pérdidas, ¿no? Consecuencias. Y por el otro lado está el costo. Si tú inviertes más es muy probable que no tengas las consecuencias. Pero si tú inviertes mucho, mucho, mucho dinero lo vas a hacer tan caro que tampoco se puede pagar. Entonces, ¿cuál es ese nivel óptimo? Es decir, aquí entramos en un asunto bien interesante que se denomina el riesgo aceptable. ¿Cuál es el riesgo aceptable? O sea, no podemos tener riesgo cero. Eso es un hecho. No es absoluto. Tenemos que pensar en el riesgo óptimo. ¿Cuánto estamos dispuestos a invertir en una estructura mucho más rígida? ¿Cuál es el nivel ya aceptado y óptimo? Eso tiene que ver con algunos cálculos, pero también tiene que ver con quién hace el cálculo, ¿no? ¿Qué es aceptado para ti? ¿Qué es lo que tú aceptas? ¿Cuál es el riesgo que estarías dispuesto a aceptar con tus hijos o tus papás, la gente que más ames? Entonces, bueno, esto siempre va a ser un tema muy controvertido porque los reglamentos te obligan a cumplir como mínimo unos ciertos niveles de seguridad y ahorita vamos a ver qué problemas trae eso, ¿no? Entonces, los reglamentos generalmente son elaborados por comités formados por grupos de especialistas en la materia y son revisados por personas e instituciones relacionadas, así como por autoridades competentes, ¿no? Es decir, hay un grupo, cuando tú quieras diluir la responsabilidad crea un comité, ¿no? Dicen por ahí. O cuando no quieras que funcione crea un comité. Pero bueno, aquí hay un comité que es muy serio actualmente que lo que hacen es revisar los pros y los contras y tratar de ir adecuando el reglamento. ¿Y por qué digo adecuando? Vean de qué fecha es este reglamento que ven ustedes ahí. ¿Alguien me puede revisar la fecha y qué dice hasta arriba? 1966, nuevo reglamento de construcciones para el Distrito Federal. Es decir, era el nuevo. En aquel tiempo ya teníamos un nuevo reglamento. ¿Qué quiere decir? Pues que había habido unos antes y ahorita lo que vamos a analizar es por qué cambian los reglamentos, ¿no? Algo que es un detalle muy curioso es que México no tiene un reglamento nacional. ¿Y por qué no tenemos un reglamento nacional de construcciones? Pues porque nuestra Constitución, y eso a mí me parece bastante malo, nuestra Constitución le delega esa función, esa atribución en el artículo 115 constitucional a los municipios. Entonces aquí me gustaría que vieran el mapa de la derecha. Ahí están los colores muy feos, pero bueno, lo que está en blanco es que los municipios tienen reglamento y lo que está de color verde significa que son los estados los que tienen reglamento, ¿no? ¿Qué opinan de todo lo que está en blanco? Lo que no tiene, bueno, no en blanco, lo que no tiene color. Blanco significa que tienen reglamento municipal. Pero todo lo demás, ¿qué opinan ustedes? A ver, dos participaciones, tres participaciones, díganme, ¿qué opinan? Pues, para empezar, la irregularidad que hay entre las zonas y respectivamente de los ciudadanos, ¿no? Ok, lo que muestra el mapa es que hay muchos municipios que no tienen reglamento de construcción. Francisco Bautista, adelante, Francisco. Me parece que está cerrado tu micro, Francisco. ¿Tienes la mano levantada desde hace rato? ¿Soy yo o no se escucha, Francisco? No se escucha. ¿Sí me escucha? Ahora sí, ya. ¿Me escucha, me escucha? Adelante, Ok, estamos viendo en la materia de administración pública y gestión del riesgo, la congruencia que debe de haber entre planes y programas, obviamente. yo obviamente las líneas de acción que desprenden de cada una de estas. Entonces, sí, si bien ahorita lo que usted comenta de que no existe, existen varios municipios sin algún documento y estados donde los municipios no tienen un documento, entonces ahí se pierde la congruencia y la coherencia que debe de haber entre planes y programas para obviamente el fin común que es de los reglamentos que es obviamente la buena construcción y de alguna manera la salvaguarda de las infraestructuras en su momento. Eso quería decir, profesor, gracias. Gracias a ti. Bueno, aquí lo que observamos es que el artículo 115 de la Constitución no se está cumpliendo en todo el país. Que la experiencia, el conocimiento, la ingeniería pues no está siendo institucionalmente promovido, replicado de manera sistemática. Entonces, lo grave de esto es que todo lo que no tiene pues representa un grave problema porque quién sabe cómo están construyendo. Entonces, la vulnerabilidad física, la vulnerabilidad... Sí, adelante. Una pregunta. ¿Qué no las unidades de protección civil estatal, bueno, al menos de los estados que no tienen ningún reglamento de construcción? ¿No deberían trabajar de la mano con los organismos que son encargados de este tipo de instrumentos? ¿O cómo sería ahí la corrección para que se integran estos reglamentos? El reglamento le corresponde a los ayuntamientos según el 115 constitucional. El reglamento lo debe de emitir el bando municipal. Como ustedes han visto, se requiere un grupo de especialistas y sismólogos a veces, otros meteorólogos en ocasiones para el viento y se requieren ingenieros que puedan transformar eso a normas técnicas que puedan garantizar la calidad. Aquí el gran problema es que este es un problema institucional, primero porque en muchos municipios no hay la capacidad financiera ni técnica ni tampoco les importa. Por otro lado, las unidades de protección civil, que está creciendo más la protección civil que estas áreas de obras públicas o desarrollo urbano que es donde se emiten las licencias, pues con el tiempo lo han dejado los ayuntamientos. Y aquí el problema es la constitución. Mi opinión muy particular es que, lo decía, México es el único país que no tiene un reglamento, y esto lo dices en APRED también. Y por mucho tiempo se dejó esto. Debo decirles que a mí me parece un descuido atroz que actualmente, bueno, ya se está pensando por parte de los colegios de ingenieros y arquitectos, pues promover un reglamento nacional. Y para que eso ocurra va a haber que cambiar la constitución, quitarle esa atribución a los municipios, lo cual es una tontería, que lo tengan ellos, y dejarlo en manos de los estados. Pero entonces, aquí hay un pendiente gigantesco, ¿no? Por lo tanto, si tú vas a evaluar la vulnerabilidad de las estructuras, pues lo primero que vamos a hacer sería preguntar si en ese municipio hay reglamento de construcción. En muchas ocasiones esto no quiere decir que no haya un parámetro nacional. La Comisión Federal de Electricidad hizo un reglamento para ellos mismos. Entonces, que no es reglamento de construcciones, son sus propias guías, sus normas internas. Porque como no había reglamentos nacional, pues la Comisión Federal que construye prácticamente en todo el país, pues lo ha dejado algarete en los municipios y la Comisión Federal necesita construir con algo. La Comisión Federal construyó su propio reglamento, ¿no? Pero, por ejemplo, veamos Chiapas, vean ustedes Chiapas, vean Tabasco, vean la península de Yucatán, que es donde van a crecer las inversiones en un futuro, es lo que se prevé. Volteen a ver Nuevo León, ¿no? Excepto algunos municipios que tienen sus propios reglamentos. Pero bueno, entonces ahorita, primer punto, ¿cómo se transfiere el conocimiento y la experiencia, los cálculos, los modelos teóricos, los modelos a escala, los modelos numéricos, la experiencia de los daños pasados? Pues se transfiere a través de un reglamento y por otro lado, esto no ha sido un tema fijo. Es decir, el conocimiento ha venido creciendo, lamentablemente, a impulsos catastróficos cada vez que ocurre algo malo. Vamos a ver que ocurren transformaciones de nuestra norma, ¿no? Entonces, esto que les voy a presentar es un artículo del doctor Renato Berrón Ruiz, que es el actual director general del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, que me parece que qué bueno que esté en manos de él, es un experto, un doctor en estructuras, pero no había tenido el poder hasta esta ocasión y eso lo vamos a discutir después porque evidentemente vamos a revisar aspectos del reglamento, ¿no? Pero, este, en realidad están habiendo algunos cambios interesantes, pero vamos a ver un poco la historia. El primer reglamento de construcciones de la Ciudad de México es de 1920 y este, pues fue el primer reglamento propiamente dicho y su objetivo fue señalar las reglas en las cuales debían basarse las construcciones de la ciudad y para ejecutarse y para inspeccionarse. Eran reglamentos más o menos básicos tenían que ver con aspectos de no te salgas de tu terreno, mantener el alineamiento, traían algunas características estáticas, fuerzas estáticas, unas que se podía diseñar, pero esto fue en 1920 en el documento de Renato Berrón nos habla del edificio nacional y la ampliación del hotel Regis. ¿Alguien me puede ayudar a recordar algo importante sobre este hotel Regis? ¿Dónde estaba? ¿De dónde es este hotel Regis? ¿Alguien ha escuchado del hotel Regis? Fue el que se derrumbó con el sismo del 85, profesor. Es correcto. Y aquí está la Alameda Central, esto que está aquí es la Alameda Central y actualmente aquí hay un monumento en este lugar. Y efectivamente fue el que se derrumbó ¿Cómo? ¿No? Ok. Bueno, entonces sigamos. Esto se construyó con reglamento en 1920 o se remodeló. En 1942 sale el reglamento de construcciones y de servicios urbanos del Distrito Federal y surgió como una necesidad detectada por la Dirección General de Obras debido a la dificultad cada vez mayor de aplicar el reglamento. Esto subrayo esta palabra. ¿Cuál era el problema en este momento? Aplicar. Es decir, técnicamente no había un problema pero no se estaba aplicando el reglamento puesto que las disposiciones que contenían eran inadecuadas para ese momento. En este reglamento al igual que en el de 1920 el propietario y el perito eran los responsables de la información del proyecto y la Dirección General de Obras Públicas solo era responsable de los datos de alineamiento y los niveles. Es decir, que no fueras a construir en un terreno que no fuera el tuyo. Y había un reglamento que emitía un cierto número máximo de niveles que no estaban tan relacionados con la parte de viento, de sismo, de hundimiento sino que tenía que ver con las cargas estáticas máximas de los materiales de aquel entonces. Y, por supuesto, en algunos casos aspectos incluso estéticos. En 1957 surge otro reglamento y aquí nuevamente les pido que enfoquemos por qué ocurrió ese por qué se genera este reglamento en 1957. ¿Qué ocurrió ese año? Otro sismo. El llamado fue la necesidad que nos dice aquí si nos ayudas a terminar de leerlo o a leer, léenos esa partecita, no seas malita. normas de emergencia en 1957. A raíz de la ocurrencia del 28 de julio de 1957, 7.5 grados Richter y los daños ocasionados en la Ciudad de México, surgió la necesidad de hacer más estricto el reglamento en su aspecto técnico relacionado con el diseño sísmico. Vease figura 3. Así, se incrementaron los coeficientes sísmicos según el tipo de terreno y de estructura entre otros cambios. Sin embargo, no se realizaron reformas al mecanismo de control en ese momento. Ok, gracias. Esto lo que nos muestra es que el cambio fue técnico. En este caso, sí fue un cambio técnico. Se generaron coeficientes sísmicos más importantes. ¿Qué será esa idea del coeficiente sísmico? Ustedes vimos hace unos minutos una idea que decía que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. El coeficiente sísmico de algún modo representa esa aceleración. Es decir, en 1957 hubo daños y por lo tanto fue necesario incrementar la amenaza. En la ecuación fue necesario incrementar las amenazas porque antes de este año la amenaza era considerada más pequeña. Entonces, ¿cómo calculas la fuerza lateral cuando vas a diseñar? Pues, a partir del coeficiente sísmico. ¿Qué nos enseña en 1957 que el coeficiente sísmico estaba subvalorado? ¿Y por qué ocurrió eso? Pues porque no conocíamos en aquel tiempo suficientes datos o no teníamos un conocimiento suficiente del comportamiento sísmico del Valle de México. ¿Cuáles eran las amenazas, los focos históricos, de dónde habían venido los sismos y cómo se habían manifestado? y aquí si se dan cuenta dicen y no se metieron en nada con la aplicación. Entonces, en este caso fue un cambio donde incrementaron literalmente el peligro. El 24 de enero de 1966 se consideró indispensable expedir un nuevo reglamento que establecía las disposiciones tendientes a lograr mayor estabilidad, seguridad y higiene en las edificaciones que se construyeran en el Distrito Federal. Como una particularidad especial, este reglamento de construcciones para el Distrito Federal introduce por primera vez el concepto de director responsable de obra. Entonces, esta que nosotros nos la vamos a estar encontrando seguido porque nos vamos a relacionar con ellos, el DRO surge aquí. Entonces, los requisitos para ser perito o director responsable de obra en comparación con el reglamento anterior prácticamente no cambiaron. Se añadió tan solo el de ser miembro activo del colegio de arquitectos o de ingenieros y se eliminaron los conceptos de estar domiciliado en el DF y tener buena reputación. Que era lo que te decían, tú tienes que vivir en el ácido de México y además tener buena reputación. Esto de tener buena reputación es algo bien interesante. Es decir, lo hemos visto ahorita recientemente, no importa que seas muy tonto, pero con que seas de confianza, y hay temas en los que a mí no me preocupa que tenga mala reputación. En otras cosas a lo mejor su vida particular está hecha un relajo, pero a mí lo que me interesa es que tan capaces de analizar correctamente una estructura. Pero bueno, eran otros tiempos. Entonces, vemos que el gran cambio es que aparece una figura para poder controlar. Y aquí vemos que el Hotel de México, el World Trade Center que ahorita conocemos, y el Hotel Presidente ahí en la avenida de reforma, son de 1966, se construyeron con este reglamento que desde 1957 pues había incrementado el peligro sísmico. Luego, el reglamento del 19 de noviembre de 1976. Entre las aportaciones valiosas de este nuevo ordenamiento resalta la posibilidad de que las personas morales podrían ser DROs, es decir, una persona física es una persona de carne y hueso y una persona moral es una empresa. Entonces, empezaron a que las empresas pudieran ser directores, ¿no? Entonces, la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra o CADRO era la encargada de dar el registro a los aspirantes a director responsable de obra. Los requerimientos para las personas físicas no cambiaron respecto al reglamento anterior, salvo que debían contar con cédula profesional correspondiente a una carrera relacionada con el proyecto y construcción de obra. Digo, este... Híjole, suena como muy bobo, pero este... debía contar con cédula profesional correspondiente a la carrera, ¿no? Pues yo no... yo no le permitiría a un director responsable de obra sociólogo o psicólogo que me firmara mis planos, ¿no? Pero bueno, este... 1985... 1985... Ahí que ven la foto de que hablábamos hace rato. Del Hotel Regis. Exactamente. Entonces, ahí vemos el pobre Hotel Regis. Ahí está. Fallecieron personas evidentemente en ese inmueble en 1985, ¿no? Entonces, el 1985 otra vez un impulso catastrófico, ¿no? Entonces, viene el 19 de septiembre del 85 un temblor con magnitud 8.1 grados que provoca una tragedia humana en la capital mexicana con miles de muertos heridos y damnificados así como cuantiosas pérdidas materiales, ¿no? Daños y pérdidas aquí es en realidad. Se concluyó que los edificios colapsaron este fíjense lo que dice ahí esa nota porque es importante. Las normas no estaban diseñadas para afrontar un sismo de tal magnitud. ¿Qué opinan ustedes de ese dato? Las normas no estaban diseñadas para afrontar un sismo de tal magnitud. Empezamos hablando del peligro. ¿Qué significa eso en términos del peligro? Que las normas consideraban un peligro ¿qué? Un peligro menor. Un peligro menor, exactamente. alguien había elegido un peligro menor y ahí ya había nuestros grandes expertos en aquel tiempo, Emilio Rosenblur que fue padre junto con el doctor Newmark de la ingeniería sísmica a nivel mundial y el doctor Krishna habían participado gente de primerísimo nivel en este reglamento. Pero hemos dicho nosotros que para tratar de mirar el riesgo y elegir el riesgo aceptable tenemos que mirar el pasado y a partir de los datos que tenemos del pasado tenemos que proyectar el futuro. Antes de 1985 no se creía que las aceleraciones fueran a ser tan grandes. El efecto de sitio y el efecto de lupa como lo platicamos hace rato en este ejemplo no se había considerado en toda su magnitud y entonces muchas de estas estructuras tal vez se dañaron muchas de estas personas murieron en edificios que cumplían el reglamento entonces ¿para qué es el reglamento? Para transferir experiencia para transferir el conocimiento y gente como el doctor Rosenblur y el doctor Krishna cuenta una historia la contó después el doctor Krishna después de que murió el doctor Rosenblur que en 1985 ese 19 de septiembre ya en la tarde noche Krishna fue a visitar a Rosenblur y le dijo Emilio nos equivocamos lo cual debe ser muy duro y por supuesto fue injusto el argumento porque porque tú utilizas los datos del pasado es tu método qué método empleas para tomar el pasado y asomarte al futuro entonces aquí lo que ocurrió fue que este reglamento simplemente no cumplió y bueno a raíz de ello se llevó a cabo la segunda modificación más importante del reglamento se hizo más estricto en su aspecto de diseño sísmico a fin de proporcionar una mayor seguridad a los habitantes hacerlo más estricto ¿qué significó? aumenta el peligro aumenta el coeficiente sísmico cada edificio construido después de ese año debía diseñarse para resistir sismos mayores al registrado esto está bien interesante porque este se decide que lo que hay que hacer es buscar sismos mayores que todavía lo que habías visto es decir no replicar lo pasado el reglamento de construcciones de 1987 como continuación de la norma de emergencia de 1985 en este reglamento es reformado el mecanismo de control es decir la parte administrativa se hacen más especializado en las diferentes disciplinas que intervienen en una obra estructuras arquitectura instalaciones y al respecto se presentan dos reformas trascendentes se crea la figura del corresponsable en seguridad estructural es decir un experto en estructuras el corresponsable de instalaciones y el corresponsable de desarrollo urbano y arquitectónico se amplía la comisión de admisión para dar cabida a estos nuevos auxiliares de la administración pública el DRO sigue siendo la persona física o moral que se hace responsable de la observancia del reglamento en las obras adquiere su registro ante la comisión de admisión y otorga su responsiva cuando suscribe una licencia de construcción toma su cargo su operación y mantenimiento y suscribe dictámenes de estabilidad o de seguridad en una edificación o instalación y concede el visto bueno de seguridad y operación entre las más importantes esto de seguridad y operación lo vamos a ver más adelante en este curso en 1993 surge un nuevo reglamento ahí está en la portada se elimina la figura de persona moral como DRO ahora tiene que ser una persona física la aplicación y vigencia del cumplimiento del reglamento corresponde al departamento del distrito federal que lleva el registro de los DRO y la calidad del DRO se adquiere con el registro de las personas ante la CADROC cumpliendo con los mismos requisitos de antes y bueno ven que hay dos temas muy interesantes en el del 2004 el reglamento de construcciones se rige que rige bueno en aquel tiempo regía actualmente incorpora a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda como la responsable de autorizar y registrar a los directores y corresponsables crea el concepto de manifestación de construcción que los DROs y corresponsables en su caso deben suscribir se elimina la obligatoriedad de que los subdelegados de obras tengan la calidad de DRO el que te revisa no es DRO el DRO continúa con las mismas obligaciones anteriores y se adiciona la presentación y suscripción de la manifestación de construcción y cuando los corresponsables y en cuanto a los corresponsables de seguridad estructural se requiere ahora una responsiva en las edificaciones ubicadas en zonas de patrimonio histórico y para los corresponsables en desarrollo urbano y arquitectura y corresponsables en instalaciones se exige responsiva en edificaciones grandes y los requisitos para ser corresponsables sus obligaciones y los casos en los que otorgan sus responsivas permanecen sin cambio y ahí vemos esta Torre Virreyes en Periférico y Reforma es del 2004 ahora hubo una propuesta en este caso y no me voy a detener mucho pero quiero que la piensen ustedes se han detectado deficiencias en el mecanismo de control del reglamento vigente es decir para que se cumpla cómo hacer que se cumpla cuál es el problema que hay un conflicto de entreeses entre el DRO y el propietario de la obra es decir entre el revisor del proyecto y el dueño el que paga manda entonces si el dueño te paga y le paga el DRO pues ahí hay un conflicto de intereses la competencia desleal entre los auxiliares hay algunos DROs que cobran mucho otros que cobran poquito eso lo vemos ahorita en los terceros acreditados también otorgamiento desmedido de responsivas por parte de los DROs es decir de repente un DRO firmó 100 proyectos y tú dices cómo le hizo para supervisar 100 proyectos no tiene esa capacidad y por lo anterior el gobierno del Distrito Federal como los colegios y las cámaras trabajaron para proponer cambios involucrar en la responsabilidad de la obra a nuevos actores como al constructor al proyectista al especialista el mecánico de suelos y además de los ya existentes muchas cosas pueden fallar porque se construyen mal muchas cosas van a fallar porque se proyectó mal es decir el análisis estructural se hizo mal ya vimos que la forma puede generar cortante puede generar flexión puede generar torsión y eso puede provocar daños además de que ya existen este además de los ya existentes el DRO y el corresponsable en seguridad estructural proponían otros corresponsables de geotecnia de cimentaciones y de construcción entonces el propietario debe firmar un contrato de prestación de servicios entonces yo firmo mi contrato y te voy a pagar tu lana y si no te pago te demando pero ya no estoy obligado nada más a decirte que sí porque tú eres el dueño los DRO y los corresponsables deben presentar constancias de actualización profesional claro o sea tienen que estar estudiando permanentemente porque esto va cambiando permanentemente el propietario debe contar con un seguro la institución para la seguridad de las construcciones el instituto para la seguridad de las construcciones tendrá el control de los corresponsables de seguridad estructural o sea los mejores expertos en estructuras iban a cuidar a los estructuristas lo cual es muy sensato y el instituto para la seguridad de las construcciones debe ordenar la revisión de los proyectos que son aquellos que tienen más exposición escuelas hospitales y todos los proyectos más importantes deben de estar permanentemente revisados por un corresponsable en seguridad estructural recientemente y esto lo vamos a ver posteriormente en abril del 2019 hay un decreto que cambia algunas disposiciones y en 2021 hace unos meses hay otro cambio que tiene que ver particularmente con escuelas esto no me detengo por eso nomás les muestro las carátulas porque son también cambios importantes y recientes ¿a qué se deben estos cambios al sismo del 2017? 2017 nos demostró que las estructuras no fueron cambiando es decir ¿cuáles son las causas de la evolución del reglamento? el cumplimiento y el peligro conforme se ve que no se cumple se cambia el reglamento para que se logre el cumplimiento del reglamento que es un problema pero por otro lado conforme se conoce el peligro conforme han venido ocurriendo sismos se ha venido cambiando por lo tanto si ustedes me preguntan ¿a quién le creo o quién me da más seguridad una estructura que se construyó en 1957 o una estructura que se construyó el año pasado? ¿cuál creen que tiene mayores niveles de seguridad en cuanto al cumplimiento medidas para el cumplimiento del reglamento y en cuanto a un peligro correctamente integrado? por lo tanto hay un atraso es decir lo que se está construyendo ahorita está más seguro pero todo lo de antes ¿qué se hace con eso? y los actuales cambios al reglamento es hay que actualizar hay que reforzar lo que se hizo antes se hizo con el conocimiento de antes con las medidas de control de antes por lo tanto hay que pensar en regresar y aquí para cerrar la presentación ¿qué es la inteligencia? es la capacidad de comprender y de resolver problemas y para ello hay que decidir y los reglamentos de construcciones tienen decisiones la gente toma decisiones toman decisiones de cómo vamos a vigilar el cumplimiento del reglamento y toman decisiones particularmente sobre el peligro que vamos a utilizar para el diseño de las estructuras y para eso la inteligencia de riesgos hay que tenerla siempre a la vista sobre todo ustedes que son gestores de riesgos hay que saber lo que sabemos sabemos que los últimos sismos que han ocurrido tuvieron tales características hasta que de repente dijeron no no utilices los sismos del pasado proyectate al futuro y utiliza sismos que aunque no hayan ocurrido puedan ocurrir también teníamos que saber lo que no sabemos para poder tomar mejores decisiones la evolución de los reglamentos de construcciones nos muestra que originalmente se construía a partir de lo que se sabía y pocas veces se habla de lo que no se sabe pocas veces se dice este es el límite del conocimiento que tenemos y mientras ese límite no sea transparente no aplicamos métodos de investigación que nos permitan cerrar la brecha entre lo que sabemos y lo que no sabemos porque de todas maneras tenemos que decidir y las decisiones que se han tomado en los reglamentos de construcciones han venido evolucionando en dos sentidos que se cumpla y la otra que técnicamente nos cubra un riesgo aceptable para las funciones y para la población finalmente nos dice Nassim Taleb para tomar una decisión tenemos que centrarnos en las consecuencias esas sí las podemos conocer no queremos que se muera nadie no queremos que nadie quede aplastado no queremos que se vuelvan a caer escuelas no queremos que se vuelvan a caer hospitales entonces esas ideas de 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 qué es lo que no queremos van más allá de las probabilidades entonces nuestros reglamentos de construcciones tienen que ser muy exigentes para todo aquello que queremos cubrir y como no podemos conocer bien qué va a ocurrir en el próximo sismo imagínense un epicentro en la ciudad de México este es muy poco probable si cuáles serían sus consecuencias y cómo podríamos cubrirnos entonces esta idea de cuál es el riesgo aceptable es muy importante y tiene que ver con la incertidumbre qué es lo que no sabemos entonces tal vez hay cosas que ignoramos sobre el comportamiento de nuestro planeta pero lo que sí podemos y no vamos a negar nunca es que sabemos lo que amamos sabemos lo que queremos sabemos lo que nos conviene y eso es lo que vamos a proteger en un futuro y bueno termino que nos conviene y Gracias.